Mi corazón, mi palo, mi color, te quiere el peñón, te sirve a donde vas, la vuelta que le das, si quieres tocar, te quiere el peñón. Ya me voy para la cancha, con orquesta y con la banda, ya me voy para la noche, ya ya se canta, con todo el alma. El peñón salte es un chivo maricón. El peñón salte es un chivo maricón, te sirve a donde vas, la vuelta que le das, si quieres tocar, te quiere el peñón. ¡Gracias!